Buenas noches mi gente, este es Luis Mato, director de Mi Gente con Weichel Realtors Welch & Company. Quiero darle la bienvenida a nuestro segmento Estrategias de Compra con Mi Gente KC. En esta noche tenemos el privilegio de poder tener con nosotros a Eduardo Chacón, uno de nuestros agentes y hoy queremos explicarles a ustedes, nuestros clientes, los pasos que nosotros utilizamos para ayudarle a usted a obtener la casa de sus sueños. Lo primero es que usted debe de entender es la experiencia que nosotros tenemos. Tenemos una experiencia amplia en la cual podemos llevarle a usted de la A a la Z, donde nosotros podemos educarlo, enseñarle y presentarle cómo es que se adquiere una propiedad o cómo es que se vende una propiedad. Así que tenemos la experiencia suficiente. Eduardo, ¿qué es lo que le podemos decir a nuestros clientes acerca de cómo los guiamos en este proceso? Es que verdaderamente es un proceso especial. Nosotros agarramos a usted, nuestro cliente de la mano y lo llevamos para que usted tenga un entendimiento sobre este gran proceso. Verdaderamente, cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de adquisición de propiedad, cuando hablamos de vender una propiedad, tiene que usted contar con un agente que sepa lo que está haciendo. Y aquí, en Mi Gente KC, nosotros tenemos esa experiencia. Y al tomarlo a usted de la mano, le enseñamos que cuál es la evaluación de su propiedad, cómo es que la casa suya se puede ordenar o poner en orden para venderse. Y también, cómo es que nosotros, como agentes, ¿verdad?, podemos ayudarle a usted a llevar esa propiedad a un nivel mucho más alto. Y es lo que nosotros deseamos, que usted entienda verdaderamente el proceso de esta adquisición o venta de su casa. Al llevarlo a usted de la mano, inmediatamente le explicamos cómo es que nosotros movemos su propiedad en el mercado. Que cada persona que viene hacia nosotros y pregunta, ¿qué es lo que quiero o qué es lo que debe de usted hacer con la adquisición de esa propiedad? Inmediatamente, esa propiedad viene a crecer, viene a subir, a llevarse a otro nivel. Mucha gente va a estar mirando su casa en muchas plataformas sociales. Y es lo que nosotros hacemos, pero también promovemos en otras áreas, no solamente en el sistema de MLS. Y nosotros conectamos a usted, el cliente, con nuestra compañía, directamente, y conocemos cómo es su familia, quién es su familia, qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo podemos llevarlo a usted a hacer una mejor venta o una mejor adquisición. No todo el tiempo le va a gustar el proceso, porque a veces la casa que usted quiere no la puede conseguir, y mucho menos en este tiempo donde estamos. Y por eso, con paciencia, nosotros los agentes trabajamos juntos, ¿verdad? Para llevarlo a usted a que usted entienda que esa casa que usted desea es quizás la que usted está soñando, pero va a tener que hacer un ajuste, quizás por la cantidad de dinero que le aprobó el banco, o quizás por la manera en que el malas marquetas está desarrollándose. Alguien quizás ofreció más de lo que usted tenía en su poder. Y esto, pues, es muy normal, pero no queremos dejarlo solo en este proceso, ¿verdad? Le damos unos recursos a nuestros clientes, y queremos que usted entienda que a través de esos recursos nosotros los llevamos, los levantamos. Es básicamente, hay un río caudal y nosotros lo levantamos y caminamos por el río en vez de usted estar caminando solo. Nosotros le damos un servicio completo, y queremos que usted nunca se sienta solo. Queremos que usted siempre sienta la confianza de que en mi gente, nosotros le vamos a dar ese trabajo especial, esa dedicación especial. Vamos a luchar por usted, porque usted es nuestro cliente. ¿Y cómo usted se puede contactar con nosotros? Muy fácil. Nos busca a través de nuestra página web, migentekc.com, y ahí nosotros nos conectamos, me puede dejar un mensaje, me puede llamar, como usted quiera, y nos contactamos. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Eduardo? You can contact me through the number on the screen below, or send me a message through my email. Y es claramente a través de todo lo que nosotros le ofrecemos, este sistema para que usted tenga lo mejor de usted. Así que, nos vemos hasta la próxima, y nos despedimos.